En víspera de Navidad, Maluma regresó a su tierra natal a hacer una obra de caridad, que agradecieron decenas de niños y fans. Quiero desearles Feliz Navidad a todos ustedes, dijo el polémico cantante por las letras de sus canciones. Reza a su tierra natal, en esta ocasión vamos ir a algunos de los barrios más necesitados de mi ciudad. Medellín, mi ciudad natal, dijo el intérprete de Felices los Cuatro. El cantante subió un vídeo para mostrar que dio a niños necesitados varios regalos. Voy a morir, voy a morir, gritaba una de las madres que no creía que Maluma estaba ahí. Y, decenas de niños, madres y fans agradecieron el gesto del cantante. Y él recibe un carro y, el cantante recibió de regalo un vehículo todoterreno. Fue un niño bueno este año, gracias Santa, escribió en sus redes sociales. Se trata de un Maverick X3 que en el mercado tiene un costo de 499.999 pesos. ¡Suscríbete al canal!